Aroma Quiero que comprendas, te quites esa venda Solo era su amigo y no su amor correspondido Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa Quiero que te borres esa idea peligrosa Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios, tienes una doble vida, la ves a escondidas, oh no No le mientas, decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras, no tienes corazón Amor de tres, es una mala relación Nos aleja más con ella Ni ella ni yo, esta no te perdona amor Por favor entiéndelo Amor de tres, no sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte de las malas lenguas Te llenan la cabeza comentando mal de mí Yo no soy culpable, yo no quise enamorarla Menos engañarla ocultándole de ti Mejor no digas palabras, te vas de mi lado, te vas Ella no tiene la culpa, cayó en tus engaños Igual Si pensaste salir con dos mujeres Que te llenen de placeres, se equivocó tu corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo, esta no te perdona amor Amor de tres, sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Tienes que entenderme Amor de tres, es una mala relación Si tú me dejas, yo no muero Si tú me dejas, yo no muero Ni ella ni yo, esta no te perdona amor No quites este amor Amor de tres, no sirve para el corazón Lo que te cuentan son mentiras Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Amor de tres, es una mala relación Amor de tres, es una mala relación